¡Ja, ja, ja! ¡Cualiaste el corazón! Y tú que te creí, es rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste, capaz de perdonar Muy cruel y despiadado, de todo un desreír Hoy floras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido, mendigas, cariño? Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de drama Pero hoy no es tu buena suerte La espada te ha borteado Fallaste el corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar ¡Me lo dije! Maldito, maldito corazón Me alegro que ahora sufras Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te humilles Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy no es tu buena suerte La espada te ha borteado Fallaste el corazón No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar